¿Qué pasa con la ciudad de los pueblos? La ciudad de México y por donde pasábamos, caminamos 25, 30 kilómetros diarios y acampábamos y nos daban refugio en escuelas, en templos para dormir y comida. Y habló doña Rosario, un discurso buenísimo, por ahí debe estar. Le decía a Salinas, pequeño faraón. Y ella me puso la banda cuando presidente legítimo. Y además, ella estuvo hasta el final, cuando estuvimos protestando por el fraude del 2006. Sí, hay una foto también, esa. Una gran, 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 gran señora. Por ella se salvaron muchos que los tenían encarcelados, y ella y otras mujeres también. Eureka. Lo mismo tener cada vez más votos, la vía democrática. Quienes vayan a la elección del 24, tienen que plantearlo. Pero todavía presentaría otra iniciativa en materia energética por lo que resta de la administración. No, 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 porque yo ya resuelvo. Nosotros resolvemos, yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz. Yo garantizo, yo garantizo, lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional. Dejaría esa tarea para la siguiente administración. Sí, que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelvo a plantear. Y lo mismo en el caso del petróleo, para cuando termine el sexenio. Yo hice un compromiso, en el caso del petróleo, a pesar de que entregaron 110 contratos y que sabía yo que iban a utilizar las concesiones para especular, para robar. Dije, no va a cambiar, voy a respetar los contratos. Y lo estoy respetando, porque de 110 contratos, solo dos están funcionando. La mayoría o no invirtieron, engañaron o vendieron las acciones, especularon. Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del pan. No sé si ustedes, sobre todo los demás edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable, imagínense el partido que surge con la revolución. Sí, ahora, de palero del pan. Y lo del pan, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras. No lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funde el pan. Para oponerse, para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas. Para defender a las empresas petroleras extranjeras. Bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido. Pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el Movimiento Ciudadano, están en una burbuja nuestros adversarios. También, muy explicable, porque nunca les ha interesado el pueblo. Entonces, para ellos, pues es lo que diga el Reforma, lo que diga el Universal. Los medios de información, ahí se regodean. Pero eso no es el pensamiento ni el sentimiento del pueblo. Es completamente distinto. Miren cómo estamos. Pobremente. Y eso porque me lo preguntas. Pues estamos en segundo lugar. En aprobación. De presidentes. Suiza, Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Italia, Polonia, Japón, Francia, India. Él es el número uno, Modi. Es 76. 5, que es como indecisos, y 18 en contra. Es un fenómeno. Esta es de el jueves. Yo traigo 67 contra 26. Y ocho indecisos. Y este 67, la verdad, es más de 70. De ciertos sectores de las clases medias. Yo creo que es el que más vende libros. Son Betzeller. Martín Moreno. Este. Que ha tergiversado la historia. que se ha ensañado en contra de dirigentes sociales, políticos, hablando mal, inventando este hechos, calumniando al general Cárdenas y a otros. Y eso le fascina a la pequeña burguesía. A los aspirantes a Fifi. Por su individualismo. No. Porque están en contra de los campesinos. Porque el general Cárdenas le entregó la tierra a los campesinos. Porque el general Cárdenas demostraba tenerle un profundo amor al pueblo. Entonces, hay sectores muy desinformados. Que además, esa es la paradoja. se creen que son muy cultos. Porque incluso algunos tienen hasta doctorados. Son sabiondos. pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada. De que, ¿para qué? Vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología. Sí. Pero ahí, vamos a ir desarrollando la tecnología. o se adquiere, pero el litio es nuestro. Es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera. Nos condenaron las empresas extranjeras diciendo que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera, que los íbamos a ir a buscar porque no íbamos a tener la tecnología. y los trabajadores, petroleros, los técnicos, petroleros mexicanos, sacaron adelante a Pemex. Entonces, fue una muy buena decisión la del día de ayer. a ver si no le jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo porque pensaron que este bloqueando la reforma constitucional ya, ya, con eso. Estaba resuelto. No, 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 no. Me doy cuenta de que están molestos por la actitud del periódico Reforma, que es el vocero del Grupo Conservador. Es el boletín. Entonces, está, dale y dale, de que no se contó bien en la Suprema Corte. pues sí, no les gustó la decisión de la Corte. Los conservadores corruptos hablan de que nosotros tenemos este, medios, periodistas, que les pagamos. ahora que hubo una marcha eh, así, también, de personas de clase media, opositores, le decían a un lo que estaban entrevistando, porque los estaba cuestionando y, ¿por qué no quieren la revocación del mandato? No, porque es una farsa. Y le preguntaba hasta que le empiezan a decir, no pues, tú eres un vendido. Oye, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Erick, no sé qué. Un señor, don Erick. y, este, lo leí ayer. Bueno, pero así como él, ya, ya, vamos, porque yo sí quiero irlos, este, dando a conocer, el, desde luego, les voy a pedir autorización, no lo voy a perjudicar, eh, porque son muy buenos informadores, con mucha objetividad, tienen capacidad para argumentar, no insultan, sino, eh, argumentan, y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Estoy muy contento, porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico, que, significa el futuro, de las industrias y de la tecnología, eh, que se va, a emplear, eh, en el mundo. Entonces, eso, se logró, enfrentamos todos los obstáculos. quiero, quiero, mandar mi, agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores, que, eh, apoyaron, la reforma, en materia, de, minería, para que, el litio, sea propiedad, de la nación, y que, no se cometa ningún, abuso, eh, que en ningún, país, extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación, foránea, quiera, apropiarse, de, eh, lo que, es del pueblo de México. Yo pienso que vamos a empezar ya dentro, dentro de una semana, quince días, vamos a empezar a hablar, sobre este asunto, pero ya, este, estoy llamando al diálogo, y les estoy pidiendo, a los, eh, accionistas de las empresas, eh, responsables, de las empresas, llevar a cabo consultas, con sus abogados, a ver si hoy, pon primera plan, porque, a lo mejor, ofrecen disculpa. ah, ah, frenón al tren mayo, jajaja, pero, y entonces, el, no aclararon, a ver, ah, sí, fue un anotazo, del presidente, 11 ministros, de la mayoría, pues, no simpatizantes, 11, que, eh, suscriben el acta, de ayer, sobre el cómputo de los votos, y aún así, esto, ¿qué periodismo es este? es un periodismo, es un periodismo, inmoral, y, este, muy, muy visto, muy, muy leído, es como el caso, de Martín Moreno, y de otros, usados, aunque, se les esté demostrando, no, no, y pueden ir, a la iglesia, todos los domingos, siempre lo digo, confesar y comulgar, nada más para dejar en cero, el marcador, y volver otra vez, y de nuevo el domingo, yo creo que, yo creo que, si los voy a invitar, a ver si, este, platicamos, si, me estás dando una buena idea, o sea, los voy a invitar, a ver, cuáles son sus dudas, y se las aclaro, este, a ver si, este, si acepta, no, este, que platiquemos, porque, es, eh, desconocimiento, o sea, no, es mala fe, eh, y no creo que sea, que les hayan pagado, o sea, yo creo que, este, eh, se creyeron, lo de la destrucción, a mí me pasa, eh, ya lo he dicho aquí, de repente, Jesús Ernesto, en la casa, me cuestionó, este, oye, ¿cómo están destruyendo la selva? A ver, a ver, a ver, chamaco, y, les tuve que explicar, por qué, por qué, su escuela, pues, este, hay, pues, el, el amor, que es algo muy bueno, a la naturaleza, los niños, ya están formados, mejor formados, este, en eso, ese, en lo que se ha avanzado, sin duda, en la conciencia ecológica, en los últimos tiempos, o sea, ellos, están más avanzados que nosotros, generacionalmente hablando, entonces, eh, ya les, ya les expliqué, y ya, este, se, se, entendió, pero eso, hay que, eh, pues, eh, le tengo, respeto al, expresidente Peña, porque, puede ser cuestionado, por muchas cosas, yo mismo, bueno, eso que les voy a, a plantear, lo denuncié, y lo acusé de traidor a la patria, lo denuncié, en el Ministerio Público, este, utilizando, ese artículo del Código Penal, pero, ¿por qué, le tengo, eh, consideración y respeto? porque, a diferencia, de, Calderón y de Fox, y de otros, no se metió, en la elección, tengo información, de que, los, machuchones, los que, se sentían los dueños de México, lo buscaron, para que, se juntaran, como ahora, en contra mía, durante la campaña, primero, le fueron a ofrecer, de que ellos se encargaban, de hacer, a un lado, a MIT, y que, el candidato único, esa labor que, después hizo, este, Claudio Piz González, fuera a Naya, para que, si se juntaban todos, y en eso, participaba Fox, y todos, Salinas, en contra mía, alguien, que hizo una encuesta, que preguntó, si era, le ponía, amlitio, jajajaja, jajajaja, ya tengo, mis, medicinas, no, y ahora, voy a tener, este, este, ya vieron, que Carmen Aristegui, mencionó, de que, habíamos, iniciado, el programa, sembrando vida, para producir cacao, que se iba a utilizar, en las fábricas, ¿no?, de mis hijos, pues, así ahora, también, ya tengo, el, el litio, podemos poner, este, una planta, ¿no?, hay, hay también, un mensaje, así, creo que de una diputada, ah, ese es de Lili Tellez, pero, aparte, aparte de la de Lili Tellez, hay este otro, de la votación. ahí está, ¿a cuál le van? Agencia Mexicana, de Litio, Amlitio, Litio Mexicano, Litio Mex, pues, fíjese que, este, hay que buscarle, porque, lo de Litio Mex, había una empresa, ya registrada, hay, una que, tiene, el nombre, como Litio Mex, lo otro, desde luego, yo tengo, en mi testamento, político, escrito, de que, no quiero, que le pongan, mi nombre, a nada, y no quiero, estatuas, y no quiero, nombres de calle, y, nada, absolutamente, y, entregaron, los bancos, las minas, las empresas, ferrocarriles, todo, pero, pues, así, querían acabar, con la Comisión Federal, y, con Pemex, y, no, está, mal, la, senadora, ese, es su pensamiento, nada más, que, pues, yo pienso, de otra forma, y, es normal, en una democracia, no podemos, pensar, de la misma manera, no puede haber, pensamiento único, pero, ese pensamiento, pues, fue, el que, sirvió, para, acompañar, el saqueo, más grande, que se haya, registrado, en la historia, de México, ese pensamiento, y eso, es lo que añoran, Morena, aprobó, un monopolio estatal, para, robar, el litio, de México, y, lo privatizaron, para ganancia, exclusiva, de López Obrador, y sus cómplices, me rayé, en el próximo sexenio, corregiremos, esta verración, en el próximo sexenio, yo espero, de que, se mantenga, la ley, según la cual, el litio, es propiedad de la nación, no de particulares, ni de nacionales, ni de nacionales, y mucho menos, de extranjeros. La gente, no es mala, por naturaleza, son las circunstancias, las que llevan, algunos, a tomar el camino, de las conductas antisociales, entonces, que tenemos que hacer, cuál es el, verdadero combate, a la, la delincuencia organizada, el más profundo, es quitarles, a los jóvenes, que no tengan, un semillero, que, ya nadie, quiera trabajar, de halcón, porque se van a pagar, para estar informando, y ahí, comienzan, una carrera, delictiva, que no tengan, un ejército, de jóvenes, a su servicio, que, se quieren solos, los capos, con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin, jóvenes, y sin base social, porque, lo del huachicol, porque creció tanto, porque, este, eh, intervenían, rompían, perforaban, un ducto, se llevaban, la gasolina, en pipas, y, le dejaban a la gente, para que recogiera, eh, con bidones, gasolina, y, este, la misma gente, protegía, porque el gobierno, no atendía al pueblo, tenían, base social, no se les, hace raro, que no haya, amparos, de los ejidatarios, de los propietarios, ciudadanos, sino, el amparo, es de, eh, supuestos, porque no me consta, eh, ambientalistas, que, de repente, surgen, al día siguiente, de que inauguramos, el, nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, sale la campaña, de los artistas, al día siguiente, de pura casualidad, pero les voy a poner otro caso, no pones de favor, el plano, del tren maya, primero, no son, los campesinos, se hicieron consultas, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, está a favor, quiere el tren maya, este, no hay daños, al medio ambiente, estamos nosotros, al contrario, estamos, sembrando árboles, como nunca, en la historia, en toda la ruta, del tren maya, si por eso quiero hablar con los, este, artistas, para, este, darles información, si, quiero hablar con ellos, para explicarles, porque, miren, desde aquí, desde Palenque, que, dos meses, el, 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 el aeropuerto, un mes, no, un mes, y, no se usa, no hay vuelos, esa es su campaña, siempre, siempre, en cualquier obra, pues, son procesos, este, no, se está pensando, de que se inicia una obra, o se empieza un servicio, ya, este, este, al 100, en operación, en ningún caso, lleva tiempo, además, no queremos imponer nada, queremos convencer, este, estamos convenciendo a las líneas, para que vayan, este, pasándose, hay ventajas, en el nuevo aeropuerto, bueno, primero, que es, eh, como dirían, los, este, exquisitos, de clase mundial, de verdad, es, mmm, aeropuerto de calidad, o sea, aunque, no lo quieran ver, es un, gran, aeropuerto, como, ah, sí, y se usa, y tiene como, ocho, diez vuelos, los que, iniciaron, y, claro, que el vuelo que, sale a Villahermosa, pues, es, este, a las seis y media de la mañana, este, pues, tiene menos pasaje, esto es reforestación, el programa de reforestación de México, México, es el programa, más importante del mundo, y a las pruebas me remito, estamos invirtiendo, mil, trescientos millones de dólares, dólares, en la reforestación, en la reforestación, con todo respeto, no invierten eso en Estados Unidos, ni en ningún país europeo, entonces, aparte del programa de Sembrando Vida, aquí mismo, se, están por adquirir, diez mil hectáreas, se va a ampliar la reserva, de Calakmul, es otra, zona, natural protegida, eso significan árboles, bueno, en Tulum, es el Parque del Jaguar, aquí, la base naval, aérea, de la Marina, del aeropuerto, con terrenos, que se adquirieron, más, lo que pertenece, a la zona arqueológica de Tulum, van a conformar, un parque, natural, de mil hectáreas, aquí, el tren, hablaba yo de Tulum, a Cancún, donde hemos tenido más problemas, para, no afectar, no se utilizó el derecho de vía, de la carretera, porque, imagínense, dos años en construcción, .